hola que tal como estas un gusto que no solo lo vamos a encontrar porque si no me equivoco la otra vez quedo el ASMR a medio camino como se dice muy chido quedo a medio morir saltando para que llegue a esta que es la continuacion vale bueno en esta noche fria en esta tarde que también puede ser fria en general aca en Chile hace bastante frio ya y a lo lejos muy a lo lejos se escucha un poco de lluvia ya que es lo que estamos sintiendo aca y por eso me llevan ganada de grabar este ASMR que es algo muy muy reconfortante me gusta bastante hablar y compartir mis ASMR con ustedes estos sonidos cosquillosos que me imagino te relajan seria muy bueno y me incentivarias mucho mas a seguir grabando estos sonidos que creo que a todos nos relajan y nos hace muy bien vale bueno a mi en lo particular me gusta mucho el sonido del ASMR lo encuentro que me ha agradado bastante y bueno como te iba diciendo sobre el ASMR que en realidad me relaja mucho te voy a decir que para poderse relajar mucho mas es muy importante tener una respiracion muy lenta y profunda vamos a intentarlo vale vamos a intentarlo entonces vamos a inspirar lo mas profundo que podamos si no puedes hacerlo no te preocupes vale vamos a intentarlo ya 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 bien bien gig Esa es la idea que mientras tu mas tenga tu respiración lenta, te vas a tranquilizar mucho mas ya Sin respiración lenta cada vez que puedas No se restan en material 25О Live No se restan en material 27ロ Gracias por ver el video.